Bien, vamos a comenzar de nuevo nuestra sesión con el siguiente orador, Christoph Menke, profesor de filosofía de la Universidad de Guten Frankfurt en Mainz y miembro de un llamado Grupo de Excelencia, un centro de investigación sobre la formación de órdenes normativos. Antes de eso fue catedrático de ética y estética en la Universidad de Potsdam y de la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Voy a mencionar algunas de sus publicaciones que están disponibles, algunos de ellos tanto en inglés como en español. Pero como yo no olo español, pues no voy a intentar leer los títulos en español porque me voy a poner en evidencia. Pero pueden encontrar referencias en el programa. Y las fechas, por supuesto, se refieren a la fecha de publicación de los originales en alemán. En la estética del arte, en el año 91, reflexiones sobre la desigualdad, 2000, ironía del teatro, de Sofoclesa Beckett, 2005, y los conceptos fundamentales de la antropología estética también. Fue miembro del consejo asesor del problema teórico de Documenta 13. Es conservador de una serie de seminarios de Kassel que se llama Basis Denken, que es pensar. Su conferencia de hoy tiene como título ¿Cómo, entre paréntesis, no juzgar? Es decir, ¿cómo juzgar o cómo no juzgar? La crítica estética y la imposibilidad del juicio. Gracias por tu presencia, Cristóbal. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los organizadores de la conferencia y las instituciones que lo han hecho posible, así que a la Cátedra Jorge Orteza y la Fundación Mapfre. También quiero pedir, o tengo que pedir perdón por mis pronunciaciones de la lengua española. Voy a leer el texto de mi ponencia en español, pero después en la discusión voy a responder a sus críticas y cuestiones o preguntas en inglés, pero ustedes pueden claramente hablar en español. Bueno, ya han oído el título, en español es ¿Cómo no juzgar? La crítica estética y la imposibilidad del juicio. La cuestión que quiero tratar en esta conferencia es la del juicio estético. A menudo, en filosofía y en los debates públicos, esa cuestión se confunde con la de los criterios del juicio estético. Así, uno puede hacerse preguntas como ¿Hay algún criterio específico para los juicios estéticos? ¿Pueden definirse esos criterios de tal modo que sean universalmente compartidos? ¿Podemos, pues, buscar un consenso basado en determinados criterios sobre los juicios estéticos? ¿O esos juicios son, por el contrario, meras expresiones de ideales personales o incluso proyecciones de preferencias privadas? Al plantear estas cuestiones, el debate sobre el juicio estético empieza demasiado tarde. Porque estas cuestiones presuponen que uno ha respondido ya a otro conjunto de preguntas como ¿Cuál es el papel del juicio en el campo de lo estético? ¿Qué es lo que hacemos cuando juzgamos objetos estéticos? ¿Por qué juzgamos los objetos estéticos? E incluso, ¿por qué juzgamos en absoluto? La cuestión del juicio estético no puede dar su objeto por supuesto No puede asumir que de hecho existe un tipo específico de juicios conocido como juicios estéticos y luego pasar a investigar sus criterios distintivos Sucede más bien que juicio estético es el nombre de un problema, una paradoja incluso Porque en el juicio estético están en juego la simple posibilidad y la necesidad del juicio en sí Quisiera explorar esa naturaleza paradójica o problemática del juicio estético en cuatro fases En la primera explicaré brevemente lo que entiendo por juicio Después en la segunda exposaré mi tesis central a saber que la crítica estética es la realización y el cuestionamiento del juicio al mismo tiempo Luego en la tercera fase analizaré qué implica para una obra de arte el hecho de que pueda ser juzgada, de que sea posible juzgarla En esa fase voy a enseñar una imagen, una obra de arte En la tercera fase Por fin en la cuarta fase intentaré extraer algunas conclusiones para la práctica y la difusión de la crítica del arte Empiezo con mi primera parte que tiene el título El juicio Siguiendo de lejos a Hannah Arendt, esto es lo que entiendo por juicio Juzgar significa establecer una distinción de un tipo peculiar Una distinción normativa, una distinción de valor Al juzgar no distinguimos simplemente entre tipos de objetos Al juzgar establecemos una distinción que se refiere a la relación o a la actitud que adoptamos ante algo Los juicios normativos ponen de manifiesto en qué relación se encuentran los objetos con nosotros, los subjetos El modo más elemental de hacer esto es degustar los objetos Decir que un objeto, o para ser más exacto, nuestra relación con un objeto Nos causa agrado o desagrado, o incluso excitación o deseo O por el contrario, rechazo y asco Ah no, tengo que pronunciarlo diferentemente El modo más elemental de hacer esto es degustar y degustar un objeto Quiere decir que un objeto o la relación que tenemos con ese objeto Nos causa agrado o desagrado De un modo más reflexivo juzgamos los objetos al decir que son buenos o malos Correctos o equivocados, etc. Por referencia a determinados modelos o medidas Para los que podemos exigir una validez general En todos estos casos los juicios operan mediante la oposición de negación y afirmación De aceptación y rechazo Y en todos estos casos esto se refiere tanto a la actitud de hecho de un sujeto respecto de un objeto Una actitud de aceptación o de rechazo Como a la futura implicación con el objeto Los juicios versan sobre objetos presentes o pasados Pero configuran acciones futuras Los juicios dividen el campo del comportamiento futuro en dos tipos distintos Incluso opuestos Las acciones que uno ha de evitar y las que ha de elegir o preferir También se puede decir que los juicios nos comprometan a realizar ciertas acciones y no otras Esto apunta a una tercera dimensión de los juicios Los juicios, ese es el primer aspecto No versan solo sobre la actitud de un sujeto acerca de un objeto Y tampoco, ese es el segundo aspecto que he mencionado antes Determinan solo los modos futuros de comportamiento Además los juicios, ese es el tercer aspecto Apelan a otros al establecer un orden de consenso Los juicios tienen un significado social Definen que comportamiento encontramos apropiado o inapropiado en los demás Los juicios no son informes que un sujeto suministra sobre la actitud respecto a un objeto Los juicios poseen más bien una fuerza ejecutiva Al juzgar, determino el estado público de un objeto Configuro posibilidades futuras de acción Mías y de otros con respecto a un objeto Resumamos esos tres aspectos por última vez Primero, sujetos, lo que llamamos un sujeto Es una instancia de juicio Eso es lo que distingue un sujeto de los objetos Sujetos pueden juzgar objetos Así que es una definición de subjetividad De poder juzgar un objeto El segundo aspecto Las acciones o acciones Son consecuencias de juicios Actuar significa realizar los propios juicios Y el tercer aspecto Las relaciones sociales se establecen mediante juicios Los juicios son el material con el que se construyen comunidades Si tomamos juntos estos tres elementos Podemos decir también que nos regimos a nosotros mediante juicios El sentido de los juicios es autogobierno Mediante los juicios no solamente vivimos nuestra vida Sino que la conducimos La facultad del juicio es fundamental para entender Qué es un sujeto Qué es una acción Y qué es una comunidad Pongamos que la facultad del juicio es fundamental Para la existencia de las prácticas sociales El papel del juicio en el campo estético es distinto El campo estético no se basa en ni está constituido por juicios Eso no significa que en el campo estético no imitamos juicios Cualquier institución, un museo por ejemplo En ese campo y por supuesto el mercado Pero también un simple participante particular Juzgan constantemente Lo específico del campo estético no se encuentra en la simple ausencia del juicio Tampoco en el diferente tipo de juicios Como si el juicio estético fuese distinto Solo por versar sobre objetos distintos a saber obras de arte O por regirse por criterios diferentes Es decir, por la belleza o cualquier otro tipo de criterio Lo sublime, lo interesante, lo innovativo, etc. La diferencia en el juicio estético se encuentra más bien En una relación del juicio Realización del juicio Que supone al mismo tiempo el cuestionamiento del juicio La práctica estética de juzgar es la práctica paradójica del auto-cuestionamiento del juicio Y con esto vengo a mi segunda parte que se llama crítica estética Utilizando el término en un sentido lato y por tanto poco cuidadoso Se puede llamar crítica estética A toda actividad descriptiva o analítica Que conduce a un juicio de lo bello o lo feo Lo sublime o lo banal de un objeto particular de la naturaleza O a un juicio del éxito o el fracaso La perfección o las carencias de un objeto artístico en particular En este modo lato de hablar Se entiende la crítica estética Desde el punto de vista de su resultado El juicio Sin embargo, el concepto de crítica estética Hace alusión a un modo muy específico de entender el acto de juzgar Porque no es el acto o el hecho de juzgar Lo que es decisivo en la crítica estética Sino más bien su modo de comprender el proceso De juzgar De comprender y performar el proceso de juzgar De realizar el proceso de juzgar De modo que en los juicios de crítica estética Más que lo que se juzga Lo decisivo es cómo se realiza ese juicio Crítica estética no significa juicio acerca de algo estético Sino más bien juicio que se realiza estéticamente De una manera estética La crítica estética juzga de tal modo A las nuevas lecturas del genitivo A la crítica que se realiza mediante el tipo estético de juicio El juicio de asuntos estéticos Y la crítica que se dirige contra el juicio mismo La crítica estética es un modo de realizar el juicio Que al mismo tiempo pone en cuestión La propia posibilidad del juicio La razón por la que el juicio estético se vuelve contra sí mismo Se encuentra en el carácter estético de aquello que juzga Yo voy a hablar un rato sobre lo que entiendo Como entiendo el concepto de lo estético ¿Qué es lo estético? ¿Qué hace una obra de arte o un objeto estético? ¿Qué comprendemos con esa caracterización? El resumen más breve de la idea moderna de lo estético Se puede encontrar en la frase de Hegel De la Fenología del Espíritu Que el arte entendido estéticamente Aún no, dice Hegel Aún no, contiene el verdadero y propio yo O el verdadero y propio sujeto La ley de lo estético es la ley del aún no ¿De qué aún no es el ámbito del verdadero y propio yo? El ámbito o la práctica del sujeto racional y autoconsciente El arte, el arte estético o comprendido estéticamente Es un acto, la acción de representar Que aún no se abarca del todo a sí mismo Que no es consciente de sí en sentido pleno El arte estético, como dice Adorno recogiendo la frase de Hegel Consiste en hacer cosas que uno no sabe hacer O hacer cosas que uno no sabe cuáles y cómo son La definición del arte que propone Hegel Bajo el signo del aún no Describe el arte por medio de una carencia O deficiencia esencial La de que no contiene aún el verdadero y propio yo Esa deficiencia estética Perdón Esta deficiencia estética La deficiencia en la que consiste lo estético Es una deficiencia de autoconocimiento o de autoconsciencia El arte es un acto de creación Que deja escapar al sujeto Porque es un acto incapaz de conocerse o de afirmarse El arte por definición escapa a sí mismo Su acción de crear no es objeto de su conocimiento Ni contenido de su autoafirmación La ley del aún no Que es la ley de lo estético Afirma la insalvable separación Entre conocer y hacer en las artes Porque la deficiencia de conocimiento característica del arte No es exterior a su realización Sino que más bien define la relación del arte en cuanto estético Si se superara esa deficiencia Es decir, si ganara en conciencia de su hacer El arte precipitaría su propia desintegración El conocimiento del hacer estético Ya no sería conocimiento de un hacer estético Lo que conocemos es nunca algo estético en ese sentido Nunca conocemos lo estético El hacer que podemos conocer Porque es un hacer por obra del verdadero y propio yo Un hacer que es expresión del conocimiento Por parte del sujeto que hace Y que por tanto puede convertirse en objeto de conocimiento Por parte del sujeto que observa Ese hacer cognoscible por autoconsciente No es un hacer estético El hacer estético no es un hacer cognoscible Porque no es un hacer autoconsciente Esa es la formulación positiva De la definición negativa de Hegel del arte estético Que el arte aún no conoce Que el arte aún no contiene el verdadero y propio yo Significa que el hacer estético no es objeto de conocimiento Porque no se basa en el conocer El hacer estético esquiva el conocimiento Es un hacer antes y por tanto más allá de todo conocimiento Un acto o un hacer que la estética filosófica llama por consecuencia oscuro Ese es el término que Baumgarten usa para caracterizar el hacer y comprender estético Es oscuro porque escapa al saber, escapa al autoconocimiento Una segunda y más exacta explicación de lo que caracteriza a un proceso de representación como estético Sería la siguiente El proceso estético de crear una representación aún no contiene ni contendrá nunca un sujeto autoconsciente Porque el proceso estético consiste en el despliego de impulsos o fuerzas, como dice Herder, inconscientes El proceso estético es esencialmente inconsciente La lógica del despliegue de esos impulsos o fuerzas estéticas es la lógica del juego Eso significa que los impulsos estéticos se despliegan de un modo esencialmente paradójico Un impulso o una fuerza solo existe en tanto en cuanto se expresa, o sea, al producir algo como efecto Un impulso es siempre efectivo, eso es lo que define un impulso, ser efectivo Al mismo tiempo, durante el curso de su realización, un impulso se vuelve contra sus propios productos Cada impulso disuelve lo que ha producido es tan transgresor como efectivo Más bien, es tan efectivo como transgresor La idea de impulso estético, o la idea de lo estético como despliegue de impulsos, como juego de fuerzas Se refiere, por tanto, a un proceso infinito de producir y disolver lo que se ha producido El arte entendido estéticamente despliega el juego de representación, como, cito Wolfgang Issa Un proceso de logros que al mismo tiempo derriba esos logros Esto se puede ilustrar, aún cito Issa, con una cita de Borges Quizás la realidad estética, escribe Borges, es la inminencia de una revelación que no se produce La inminencia de una revelación que no se produce, que nunca se realiza, que nunca llegamos El proceso estético de la expresión de un impulso no es pues una mera indeterminación El proceso estético consiste más bien en producir determinaciones como efectos momentáneos Determinaciones que no se pueden establecer ni proteger de su disolución Mediante la misma fuerza, el mismo impulso que las ha producido Sino que precisamente por eso, mientras existen, adquieren momentáneamente una especie de evidencia Que es promesa de revelación, como dice Borges Pero una revelación que no se produce Promesa, una revelación que no se produce Podemos volver ahora a la pregunta de cómo la crítica estética trata la cuestión del juicio La crítica estética es el juicio de objetos estéticos Bueno, eso es tautológico Sin embargo, si los objetos estéticos son procesos estéticos de presentación Que no se basan en una subjetividad autoconsciente Sino que más bien despliegan impulsos inconscientes Entonces ningún juicio de un objeto estético es posible sin participar al mismo tiempo O por lo menos sin haber participado en esos procesos Juzgamos participando en los procesos que juzgamos Por consiguiente, también el juicio estético sobre un objeto estético Es en parte una operación dentro de un proceso estético El juicio de un objeto estético es el mismo, en parte un acto estético Así, al comienzo de la estética moderna Jean-Baptiste Dubois describió la percepción estética Como una impresión súbita, como dice Dubois O sentimiento súbito Capaz de reconocer y juzgar el estado del objeto Antes de todo examen, escribe Dubois Y antes de toda discusión El acto de aprehensión estética escapa al control De la subjetividad autoconsciente Es un sentimiento que surge de improviso Esto lo contrapone Dubois al concepto de un método Que la filosofía racionalista había desarrollado A partir del paradigma epistemológico de la ciencia moderna Un método consiste en una serie de pasos generalmente definidos Cuya observancia es capaz de garantizar la validez del juicio que se alcanza El método garantiza la validez del resultado Dubois rechaza esta idea del método Y le pone a la idea de una sensibilidad estética Cuyos juicios surgen de improviso, sin reflexión ni análisis No guiados por la razón Sino como expresión de una fuerza de un impulso estético Sin embargo, no debe entenderse esta propuesta Como dirigida a sustituir un tipo de fundamento seguro por otro El modo estético o sensual del juicio No pretende reemplazar el concepto de método Para garantizar el mismo tipo de certeza en el juicio La sustitución realizada por Dubois Del racionalista procedimiento del método Por la sensibilidad estética No supone otro modo de desarrollar la reforma del proyecto cartesiano De como escribe Descartes Construir sobre un terreno que sea completamente mío Esa es la definición del procedimiento del método Construir sobre un terreno que sea completamente mío Al contrario, la teoría del juicio que se inscribe en el concepto De crítica estética cuestiona el supuesto De que yo pueda llegar a constituir un fundamento así para mí mismo Al cuestionar que pueda existir tal fundamento en absoluto Porque si el juicio estético es de por sí La expresión de una fuerza estética La de la sensibilidad estética Se encuentra más bien más allá del conocimiento Y por tanto del control del sujeto No es una determinación por un sujeto Sino de un sujeto Porque se verá siempre incapaz de apropiársela por entero Hacerla suya Al concederle la conclusión Metodológicamente establecidas De premisas transparentes El carácter estético del acto de juzgar sobre un objeto estético Es un aspecto El acto estético de juzgar es de por sí Una operación dentro del despliego lúdico De un impulso sensible Que no es aún ni será nunca un producto del propio sujeto El otro aspecto es que en el momento de proclamar un juicio El sujeto se distancia del juego estético del impulso inconsciente Se distancia del juego estético No solamente participa en él Pero al mismo tiempo tiene que distanciarse en el acto de juicio Al juzgar sobre el proceso estético Y convertirlo en un objeto El sujeto rompe con o se sale de el proceso estético El acto de juzgar es por tanto propio De la autoconstitución del sujeto consciente y racional Me constituyo como sujeto en el momento de juzgar Al juzgar el sujeto deja en suspenso La capacidad de percepción estética Y exige razones Este es el momento, el espacio y el tiempo De la crítica estética La crítica estética Es la realización de una infinita diferencia La que se da entre el juicio como expresión De un impulso sensible Y las razones Por las que el sujeto intenta garantizar su validez La diferencia entre la insensibilidad estética Y la racionalidad autoconsciente La crítica estética es esa diferencia Es el movimiento, se puede decir Entre los dos extremos Que se quedan diferentes en ese movimiento La crítica estética del juicio No abola la diferencia Ni mediante una reconciliación Ni mediante una elección Por ninguna de las partes La crítica estética del juicio Más bien despliega la diferencia Mantiene ese abismo entre el juicio Como efecto de un impulso estético Y como resultado de un procedimiento racional La crítica estética Al mismo tiempo concibe y desarrolla El juicio de tal modo Que se caracteriza por una contradicción Irresoluble La que existe entre la percepción Intuitiva de un objeto Y la deducción metodológica De un juicio a partir de razones Razones transparentes Entre el sentimiento súbito Y el infinito despliegue de conexiones Entre la evidencia sensible del Es así Suístes en palabras de Alexander García Dutman Y la reflexión racional Sobre las condiciones previas Y los resultados Juzgar estéticamente significa Desarrollar esta contradicción No resolverla Significa comprender cada juicio Al mismo tiempo como urgente Y como prematura La crítica del juicio Es por tanto una operación Recíproca La crítica de la percepción sensible Mediante la reflexión racional Pues la percepción sensible Es siempre prematura Y la crítica de la racionalidad Que reflexiona sobre el juicio Mediante la percepción estética Porque Pues la reflexión racional Siempre lleva demasiado tiempo La crítica estética del juicio Despliega ese doble movimiento De crítica mutua Eso es la apuría de juzgar Eso es distinto de declarar Declarar la apuría de juzgar Que encontramos Que practicamos En la crítica estética Eso es distinto de declarar O de mantener como expectativa Que existe una finalización estética Del juicio El objetivo de la crítica estética Del juicio no es En la expresión de Deleuze Terminar con el juicio Ese es el título Un título de un artículo Muy famoso de Deleuze Terminar con el juicio Porque esperar una conclusión Del juicio Presupondría Un juicio Sobre el juicio El juicio crítico Negativo De que el juicio es malo Juzgar es algo malo Y puede y debe Dejarse atrás En cambio La crítica estética No juzga al juicio Sino que muestra Su imposibilidad estructural La perpetua imposibilidad De superar Su contradicción Interna Más aún La crítica estética Muestra que es precisa Y exclusivamente Esta imposibilidad De juzgar De ser incapaz Ni de superar La excepción Interna del juicio Ni de decantarse Por ninguna de las partes Lo que hace posible Una praxis distinta Una praxis alternativa O diferente del juicio La crítica estética Es una praxis del juicio Que lleva La apuría del juicio A su forma definida Tercera parte ¿Cómo no juzgar Una obra de arte? Una consecuencia Del argumento anterior Es que la normatividad De la crítica estética Es una normatividad De segundo orden Como todo el acto De juicio La crítica estética Sostiene Que un objeto Es bueno o malo Que debe ser Aceptado O rechazado Sin embargo En primer lugar Y sobre todo La crítica estética Afirma la bondad De un cierto modo De juzgar Si un objeto Es bueno o malo Es decir Una realización Del juicio Que despliega Su estructura Apurítica Interna Pero esto Plantea otra cuestión Lo de si Uno puede Realmente Juzgar un objeto De este modo Porque esto No depende solo Del sujeto Que juzga No es asunto Lo de la decisión Arbitraria De este sujeto Depende más bien De la implicación Del sujeto Con el objeto Y esto A su vez Depende Del objeto Esto sugiere Una tesis Que puede sonar Totológica O paradójica A saber Que la normatividad De segundo orden Que define La crítica estética Al tratar Sobre la bondad Del modo Apurético De juzgar También establece Un criterio De segundo orden Para la bondad De los objetos Estéticos Todo objeto Que permite Una crítica Estética Es por tanto Solamente Por permitir Ese modo Esa manera De juzgar Es por tanto Válido Es por tanto Bueno Todo objeto Que permite Una crítica Estética Es por tanto Bueno Dicho de otro modo La validez De un objeto Estético No consiste En otra cosa Que en Hacer posible Una crítica Estética La versión Tautológica De esta tesis Sería Es bueno Todo objeto Que pueda Convertirse En objeto De un juicio Estético Sobre si es Bueno o malo Quiero que Enseñarlo Brevemente O Exemplificar Esto brevemente Mediante un ejemplo Una obra de arte Que yo Considero Malo Que es Un cuadro De Neo Rauch Del pintor alemán Neo Rauch No pasa nada Bueno En el cuadro De Rauch Neo Rauch Amt Oficina Del año 2004 Que se encuentra En la colección Kaufman En Berlín Se acumulan Violentamente Tres espacios ¿Lo pueden ver? Sí Uno sobre otro En la parte Superior del cuadro Una montaña Rocosa Y nevada Aproximadamente En el centro Ligeramente Hacia la derecha Se eleva Contra un cielo Negro Cusado Por unas líneas Blancas La parte Inferior Del cuadro La domina Una escena Que se extiende Desde el fondo Por el lado Izquierdo Hasta el primer Término En el lado Derecho Unos hombres Que inclinándose Hacia delante Caminan Entre dos enormes Lámparas Secando De una mina Algo que parece Orgánico Y amorfo En primerísimo Término Sobre el borde Inferior Hay una naturaleza Muerta Compuesta Por cuatro libros Uno de los cuales Está abierto Un objeto Que conforma De hueso Que en uno De sus extremos Tiene la apariencia De una herramienta Y un objeto Imposible De identificar En el lado Derecho Muestra una Estructura Cristalina Es así Hay una Pronunciada Tensión Entre el Dinamismo Salvaje Del cielo Que también Puede verse Como en una Ilusión Óptica Como un mar Nocturno De tranquilas Olas Hacia arriba O en el fondo La parte De la mitad Con las personas Y los organismos Y los objetos Inertos De abajo Al mismo tiempo Entre los dos Entre los tres Distintos espacios Uno puede reconocer Indescifrables Y ambiguas Figuras Y zonas Que parecen Pertenecer A más de una Parte del cuatro Esa ambigüedad Voy a Revolver A ese Esa Esa Problema De la Ambigüedad En esa Imagen Más tarde Esa Ambigüedad Las hace Desconcertantes Las transforma En objetos Que cabe Contemplar De un modo Doble O reversible Hay un hombre Que parece Ascender Y salirse Del cuadro Frente a la Mina Para dirigirse Directamente A la montaña Nevada Otro hombre Está sentado En la nieve De la montaña Pero parece Vigilar A los Porteadores Una casa En la ladera De la montaña Parece al mismo Tiempo Que pertenece Al conjunto De los edificios Que rodean A la mina Y si se mira Un buen rato En el lado Contrario De la montaña Hay un abeto Que recuerda Al barco De Caspar David Friedrich Atrapado En el hielo Hay un segundo Hay un segundo nivel Muy diferente En el que Está organizado El cuadro Un nivel En el que Sus tres campos Y sus tres mundos Están relacionados Mediante La moderada Pero muy efectiva Coloración De los elementos Individuales Sobre esta superficie En la que De otro modo Predominarían El blanco Y el negro El amarillo De uno de los libros De la base De la luz En el centro Y de un punto En la montaña El rojo De la estructura Cristalina Abajo a la derecha De la camisa Del hombre Que se arrodilla En el centro Y del pequeño Abeto Y finalmente El violeta De los pantalones Del hombre Que se arrodilla Y el abrigo corto Del que trepa Por la montaña Y además Hay rastros De verde Que brillan Debilmente Aquí Y allá Como ha subrayado Gottfried Böhm El crítico alemán Los colores De los cuadros De Rauch Despliegan Cito a Böhm Un complejo Juego De intercambios Lleno de tensión Que dirige Toda la estructura De la imagen En un nivel Oculto Dice Sin embargo Quiero decir Implacarnos En todo este esfuerzo Y este afinamiento De la percepción Nos ha dejado fríos Ves el cuadro Y te encoges De hombros Si ciertamente Uno advierte Que todo esto Se supone Que es muy desconcertante Pero la perturbación De lo fantástico Que solamente aparece En la escena Cuando o si Nadie sabe Un Si entiende Si tiene sentido El mundo De esa imagen O más bien O sea El mundo En general No surge En absoluto Los cuadros De Rauch Son tan inquietantes Como los pastales Hechas con fotogramas De películas De Roger Corman Nada En los enigmas De su cuadro Lo inquieta A uno Ni lo persigue En sus sueños A lo mejor Ni siquiera Se pretende Tal cosa Quizás La intención De Rauch No fuese En absoluto La de inquietarnos O ajustirnos El misterio Solo puede inquietar A quien todavía Intenta comprender Por el contrario Los cuadros de Rauch Simplemente Pasan A lo incomprensible Son un milagro No un problema La fascinación La sorpresa Como final No como principio Del pensar ¿Y los colores? Ese es tal vez El aspecto Más sorprendente Y menos Satisfactorio De ese cuadro El juego De colores No cambia nada Solo confirma Y refuerza La indiferencia Suscitada Por la mistificación De Rauch La coloración De ese cuadro En blanco y negro No logra crear Un segundo nivel Un nuevo tipo De relaciones En tensión Con el primero El nivel De los objetos Las figuras Y las escenas Representadas Este segundo nivel Aparece Meramente Meramente En un lado No interviene En la arquitectura De la imagen Es simplemente Añadido Incluso Incluso en esta relación Más básica Del cuadro La que lo caracteriza Como pintura La relación Entre su objeto Y su apariencia Dominina Dominina La lógica De la mera Indiferencia De ahí La ilusión El cese De todo Conflicto La disposición De los colores No logra crear Ninguna distancia En el cuadro Los colores Carecen precisamente De ese aspecto Crucial Cuya Acquisición Fue la preocupación Fundamental De la pintura Moderna Los colores De Rauch Carecen De fuerza En una entrevista Con Holger Lieb Para la Süddeutsche Zeitung Un periódico Alemán Neo Rauch Dice de este cuadro Cito a Rauch En esa entrevista Las zonas Más oscuras Son necesarias Porque Si no El cuadro Se seca Si no El cuadro Se seca Ha quedado Completamente Desinfectado Tengo Que decidir Constantemente En que momento Del proceso Del cuatro Impondré Esa ruptura Y determinar Las zonas De perturbación Así que Dice que Puede determinar Las zonas De indeterminación Eso es Lo Como se dice Como se puede decir El vocabulario Tecnológico Que aplica Aquí Eso pasa Siempre Cuando surge La sensación De que las partes Que se detallan Son demasiado Pesadas Fin de cita Esto suena Como si Rauch Hubiese cogido Al pie De la letra La teoría Del vacío Que Wolfgang Issa De Wolfgang Issa El hueco En el que Él Wolfgang Issa Ha visto El potencial Estético De los textos Literarios Como si La hubiese Tomado Por el mandado De distribuir Algunos espacios Vacíos O espacios De indeterminación Por el cuadro Rauch Entiende El vacío Estético De la indeterminación Especialmente Como algo Que colinda Con espacios De plenitud De determinación Esos espacios En los que Uno puede Reconocer algo También como algo Que simplemente Podemos añadir Desde afuera A lo que sea A lo que sea Que ya se ha pintado De un modo Figurativo Así que Hay espacios Figurativos Y también Hay espacios Indeterminados Eso parece ser Su Su manera De comprender Lo que El vacío Estético Significa Pero Issa Buscaba un vacío Una negatividad Cuya virtualidad Estética Consiste en que Vacía Toda Determinación Desde dentro Dado que La obra De Rauch No permite Que surja Ese mismo Vaciamiento De toda Determinación Desde dentro Hay una cosa Que no sucede Nunca Cuando se mira La disposición Objetivamente Irrisoria De sus figuras De hecho Nunca sucede En absoluto Cuando se contempla Sus cuadros Uno nunca Se ríe Porque un significado Manifiesto Nunca se ve Reemplazado Por otro Oculto Que me rodea Que brota Como una Centella Y por eso Nunca surgirá La propia Impresión De lo que Se pretendía Que estos Cuadros Llegasen a ser De otro modo Que no hay De que Ríe De que No hay Nada Sobre lo que Preguntarse Nada De lo que Sorprenderse Nada Que pensar Eso Es esto Lo contrario De esto es Parece ser Lo único Que nos quieren Decir Venga Vengo a mi A la cuarta Fase De mi De mi Ponencia Es la última Quizás No queremos Verlo más El título De la Cuarta Parte Es El gusto Estético Es un gusto Reticiente Dos conclusiones En mínima Moralia Adorno Escribió Sobre el gusto La facultad Del juicio Estético Lo siguiente Cito Adorno El gusto Es el sismógrafo Más preciso De la experiencia Histórica A diferencia De la mayoría De las facultades Es capaz Incluso De registrar Su propio Comportamiento Reaccionando Contra sí mismo Reconoce Su propia Carencia De gusto El gusto Reconoce Su propia Carencia De gusto Son precisamente Los nervios Más desarrollados Estéticamente Los que ahora Encuentran Intolerable El esteticismo Farisaico Fin de cita De Adorno El gusto Eso es Como comprende Adorno Aquí El gusto Es la facultad Del juicio Estético O podríamos decir El juicio Es una facultad Estética En la medida En que Reacciona Contra sí mismo Es intolerable Para sí mismo La facultad Estética Del juicio No tolera Su propio juicio Porque todo juicio Es farisaico Juzgar En términos De correcto O incorrecto Acertado O equivocado Significa Crear Saber Que uno cree Que uno está En lo cierto No hay juicio No hay juicio Sin la autojustificación Farisaica De esta convicción Sobre el propio Acerto Es contra Esta convicción Y por tanto Contra sí mismo En cuanto Facultad De juzgar Contra lo que Reacciona El gusto En otras palabras Reacciona Contra sí mismo No debido A una consideración O tolerancia De lo otro Que sí Del objeto De su juicio Sino debido A una intolerancia De sí mismo El gusto estético No se sostiene Por sí mismo En la autojustificación De su juzgar Se pone Nervioso A sí mismo Son los nervios Dice Adorno Estéticamente Más desarrollados Los que encuentran Intolerable El esteticismo Farisaico En su explicación De la imagen De Adorno De la reacción Del gusto Contra sí mismo Silvia Bovenson Ha utilizado El concepto De idiosincrasía Para aclarar Esta idea Crucial Cito Bovenson Al realizar Esta reacción Idiosincrática Contra sí mismo El gusto Se puede convertir En una especie De conciencia Estética Si el gusto Guía Las idiosincrasías Estas a su vez Constituen El gusto Son en el proceso De un infinito Hacerse Hacerse A sí Mismas El otro lado Del gusto Que asegura Que no Degenera En el Disputismo O en una actitud Dictatorial Fin de cita El volverse El volverse Del gusto Contra sí mismo Es un acto Dice Bovenson De conciencia Estética Porque brota Del conocimiento De sí mismo Del gusto La conciencia Es conocimiento De sí Es percepción Consciente De lo que El gusto Es en realidad Dicho De otro modo La conciencia Es sinceridad Redlichkeit En el sentido Que Nietzsche Dio al término El gusto Se vuelve Contra sí mismo Contra la autojustificación De su juicio Porque sabe Que el mismo No es En cuanto Facultad Estética Una facultad De la subjetividad Autónoma Es decir Que no es Una facultad Que pueda garantizar El éxito De sus actos De juzgar El gusto Estético Es básicamente Una reacción De los nervios Por eso Los nervios Del gusto Se vuelven Contra la autojustificación De su juicio Porque su juzgar En la autojustificación Con la que se fundamenta En la facultad De la subjetividad Autónoma Reprime La consideración Que es en sí misma Una reacción De los nervios La expresión De una sensación Una pasión O energía El volverse Del gusto Contra la autojustificación De su juicio Expresa La reticencia Estética A abrazar La subjetividad La, como dice Adorno Repugnancia Por el subjetivismo Estético La repugnancia Por el gusto Como facultad Que pone los criterios Y los procedimientos A disposición Del sujeto Que garantiza El acierto Del juicio El juicio Estético Es un juicio Reticente O repugnante Un juicio Que es consciente De la apuría Que caracteriza Al juicio Estético Ahora mis dos Consecuencias Dos conclusiones Esto me permite Decir en primer lugar Lo que la descripción De Amt De Nero Rauch Que acabo de expulsar Nos puede enseñar Sobre el problema Del juicio Estético En general El rechazo De ese cuadro El juicio Negativo Que comportaba La descripción Se basa No en la incapacidad Del cuadro Para satisfacer Uno u otro Criterio Del juicio Sino más bien En el hecho De que no es Susceptible De juicio Estético De un juzgar De manera Estética En absoluto El rechazo Del cuadro Se basa Precisamente En su incapacidad Para poner En marcha El rechazo De quien juzgue Por sí mismo Por su propio Juicio Augusto Juzgamos Este cuadro Sin repugnancia Y por eso Es malo Solamente Por eso Eso significa Siempre Presuponiendo Que la descripción Que yo he expulsado Es correcta Quizás Lo han visto Ustedes lo han visto Muy diferentemente Que este cuadro Es malo No es un objeto No es un objeto Estético En absoluto Porque ser Estético Significa Precisamente No ser Una cosa Un objeto Para un sujeto Que percibe O juzga Significa Al contrario Ser El contrapunto En realidad El opuesto Del sujeto Que es capaz De desencadenar El rechazo De su subjetivismo Por parte Del sujeto El cuadro De Rauch Es malo Porque carece De la fuerza Para hacer Que el sujeto Que juzga Se vuelva Intolerable Para sí mismo He descrito El cuadro Y al hacerlo Lo he juzgado He ofrecido Mi descripción Para justificar Mi juicio Negativo No había Distinción Entre ambas Cosas Entre el juicio Y la descripción La descripción No nos Distrajó Del argumento Eso significa Exactamente Que la descripción Del cuadro No articula Una experiencia Estética La experiencia Del cuadro No fue Una experiencia Estética Porque carecía De la fuerza Para hacer Que los nervios Del sujeto Reaccionaran Contra el propio Sujeto Contra la Autojustificación De su Que es En ese Caso Mi juicio Es decir Que el cuadro Es malo Simplemente Porque el juicio Que hacemos De él Es verdadero Porque se puede Juzgar Ese cuadro Es simplemente Una cosa Que podemos Juzgar Porque simplemente Es un objeto Que solicita Un juicio Y no una Crítica Estética Del juicio Lo estéticamente Malo Es el mero Objeto Es en el que El sujeto Se puede ver Reflejado En su juicio Positivo O negativo En consecuencia El objeto De un juicio Positivo Sería Igualmente Malo Lo estéticamente Malo Es objeto Del juicio Sobre si Es bueno O malo Que en cuanto Mero objeto Carece de la fuerza Para hacer Que el sujeto Reaccione Contra sí mismo Lo estéticamente Malo Deja al sujeto En perfecto Acuerdo Consigo Mismo Segunda Conclusión La segunda Conclusión Nos devuelve A la pregunta Por la comunidad Que he mencionado Al principio A la forma De lo social Que el juicio Funda O expresa En un reciente Texto Publicado En Texte zur Kunst En ese jornal Como algo Que viene definido Por la tensión Entre dos actitudes Cito a Didriksen Las dos actitudes Entre las alegrías Antisociales Dice Eso me gusta mucho Entre las alegrías Antisociales De una exclusión Hostil Mediante la última Palabra sobre un tema Y la inclusión Social Que en un examen Reflexivo De su lenguaje Y su realidad Social Literal Intenta ser Hospitalaria Son las alegrías Antisociales De juzgar Mediante la última Palabra Y la inclusión Social En un proceso De reflexión Las dos actitudes De la crítica Estética Que Didriksen Describe Con una ironía Elegante Son el juicio Fuerte O enérgico Y el juicio Reflexivo Un contraste Que corre Paralelo A la oposición Entre lo Asocial O incluso Antisocial Y lo Socialmente Inclusivo Ambas actitudes Sostiene Didriksen Son igualmente Necesarias Por mucho Que entren En conflicto Una con otra Por eso Concluye Su reflexión Con una llamada Cito A Didriksen A una síntesis Positiva De la energía Antisocial De la afirmación Agresiva Y la cautela Social De la reflexión Fin de cita Cómo Haya que idear Esa síntesis Y si puede ser Una síntesis Positiva Depende de cómo Entendamos Las dos actitudes Del juicio En relación Una con otra Y la respuesta A esta pregunta También determina La constitución De una comunidad O sociedad De sujetos Del juicio Estético Una página más Así que no Tardará mucho Cinco minutos La primera descripción De esa relación La considera Como dialéctica Como una relación Dialéctica Entiende que Las dos actitudes Proceden De dos aspectos Contrarios Del juicio Que ambas partes Coinciden En tomar Como una afirmación Un statement Realizar una afirmación Del juicio Es por un lado Un acto De alegre Hostilidad Como decía Diderickson Porque va dirigido Contra otros juicios Que se le oponen Desde este punto De vista El juicio Es apodíctico Dice O escribe Diderickson Lo que Lo que equivale A decir Que es conclusivo Irrefutable Es la base Para lo que viene A continuación Para quizás Futuros juicios O acciones Pero el juicio Que va a servir Como base Para algo Tiene que contar A su vez Con una base Esa es la objeción De la otra actitud La del juicio Reflexivo Hasta el punto De que la afirmación Del juicio Proceso de una base Base No constituye Una proposición Apodíctica Que brote Espotáneamente Sino que en realidad Es una conclusión A la que se llega Gradualmente Y cuya validez Depende también De la reflexión Del sujeto Del juicio Depende De Como había escrito Kant Comparar Nuestro juicio No tanto Con los juicios Reales De otros Sino con los posibles Y de ponernos A nosotros mismos En la posición De los demás Simplemente A base De abstraer Apatía De las limitaciones Que inevitablemente Son inherentes En nuestro juicio Fin de cita Las dos Actitudes Del juicio La enérgica Y la reflexiva Aportan Uno de los dos Aspectos Uno de los dos Aspectos Que caracterizan Al juicio En cuanto Afirmación Su aspiración A la verdad Por la cual Declara Que todos Los que lo Discutan Se equivocan Y su necesidad De contar Con una base De verse Justificado Mediante Procedimientos De reflexión Que lo obligan A tomar En consideración El punto De vista De los demás Porque pueden Dirigir su atención A aspectos Importantes Que el mismo El juicio O el juez Tal vez Haya dejado Desapercibidos Esa es la Descripción Dialéctica Son dos Aspectos De la misma Cosa Del juicio Como acto De afirmación Como acto Como statement La segunda Descripción De la relación Entre las dos Actitudes Del juicio La enérgica Y la reflexiva No la contempla Como una relación Dialéctica Sino como Como ya he dicho Antes Una apuría Esa es la Descripción Que ofrece Adorno Con su imagen Del rechazo Del gusto Por sí mismo Lo que la Descripción Dialéctica Ve como Contrapunto Se incluye En la misma Parte De esta Descripción Son dos Aspectos De una misma Visión Del juicio Como acto Subjetivo Dos aspectos Del subjetivismo Como había dicho Adorno Contra los que En palabras De Adorno Reaccionan Los nervios Estéticamente Más desarrollados Eso Al fin y al cabo Es lo que significa Ser un sujeto Sostener La vallidez De una afirmación En contra de otras Y justificarla Ante y contra Los demás La apuría Que caracteriza Al juicio Estético Sin embargo Afecta No a ambos lados Del juicio Como afirmación Justificada Sino al juicio En cuanto a afirmación Y en cuanto No afirmación Eso es una Relación muy diferente No son dos aspectos Del juicio Como afirmación Sino son dos Esa relación Entre el juicio Como afirmación Y como no afirmación Es decir En cuanto a sensación Pasión O patos Energía La descripción Aporética De la relación Entre las dos Actitudes Del juicio La enérgica Y la reflexiva Ve en ellas La expresión De una tensión Insoluble Dentro del juicio Estético Que pertenece Por una parte Al orden De la proposición La afirmación Y la justificación Y por la otra Al no orden De la expresión Del juego estético De la imaginación Y la sensación Estas dos Actitudes Sobre lo que es Un juicio aporítico Encuentran Su síntesis Negativa En el rechazo Del gusto Estético Debido a su Carácter Asertivo Y autojustificado Mi último Parágrafo El gusto Que se repugna A sí mismo Y que Por eso Es estético Define Una nueva Imagen De la comunidad O la sociedad Estética El juicio En cuanto Aseveración Y en cuanto Justificación De esta Aseveración Encuentra una Comodidad Por referencia Al contenido Del juicio Es decir Que asentimos En aquello A lo que Asentimos Al juzgar O en la búsqueda Compartida De ese contenido Que pueda Soportar Los pros Y los contras De los diversos Aspectos Y argumentos También El juicio Estético Aporético Persigue El acuerdo Y en virtud De él La comunidad Pero eso Es una comunidad No del contenido Del juicio Sino de la manera De juzgar La comunidad Estética Es una comunidad De sujetos Que juzgan Con reticencia Que juzgan Con rechazo Gracias por Su atención Aplausos Aplausos ¿Vale? Ha!